Oh, 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 malaje music, narco, oh, tinte por diente, y yo, oh, 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 yo Volpes y más golpes yo no doble el lomo, recuerdos que en el cora yo montono No quiero saber nada, así que fuera vete, mi honor no tiene precio, quédate el paquete Dijeron que se andaba con una y con otra, si no es por mí, no follas ni de potra Rencor que sea traigante y no se va de aquí, confía en ti, confía en mí, qué fácil es mentir Por lo demás todo bien ando con quien me importa, cerré la puerta al mal, traición de patas cortas Beben para olvidar, pasando el límite, ya no se ríen cuando va de ellos el chiste La vida enviste, noquea, te desviste, he de rendir cuentas, me da igual por qué lo hiciste Tsunami de emoción, corre, diles que os quiero, no es gomorra, guarda el hierro, cierra y cambia tu primero Nada es gratis y la vendanza en un plato frío, inocente como un crío y a muerte sin lío Me hablaron de que me venían palos enormes Les combatí entre días malos tan conformes Maldita rata traficando con el mal y usmea Yo soy de ley, la lealtad no se gramea Después de tanto, adornan su mierda y las creo a costa de ensuciar mi nombre para mí el trofeo Rellena el bolso con tu drama subrealista Podrás pecar de tonto, pero no peques de artista Puntos de vista La tensión del trapecista Fuego entre tú y yo Yo del barrio y tú un fascista Aquí está Tu punto flaco, irás pa'l capo Por ir de capo, tu boca chapo Por mi chapó Come la polla al jefe, soma que trece Y enloquece con las heces que llevas y te mereces Se esconde el sol con él un llanto que rompe muros Que no venga tu puta a decirme si lo hago puro Oscuro y negro el día Hundir al barco espía y andar por la vía en la que no habitan las rías De caro el flu que rompe olas Humo y farolas Si usted morralla, carroñero, a ti te faltan bolas Diente por diente, aquí no hay nada interesante Solo colgar del puente a quien insulta a un emigrante